Hola Fútbol Fanáticos, estamos acá con la previa del partido clásico del sur entre el equipo de Banfield, el Taladro, frente al Granate, Alanuz, partidazo a todo el sur a full con este partido que atrae muchísimo porque muy buenos jugadores también muy buen fútbol, sobre todo el de Temperley, así que va a estar muy bueno este partido lo recomendamos, podemos decir que Alanuz viene de perder de local contra Argentinos Juniors y el equipo Banfield le ganó 2 a 1 a Chicago en la cancha del Torito, que es un lugar fácil para jugar recordemos que Alanuz está décimo primero con 12 puntos y Banfield está ahí nomás séptimo con 16, si gana se pone en el segundo pelotón, ahí en expectante con Racing con varios equipos que están ahí expectantes, a ver si pueden manotear un poquitito más arriba con respecto a la historial, Banfield ganó 31 partidos, Alanuz 21 y empataron 19 lo tiene de hijo el equipo Taladro, el equipo de Almeida al del Mellizo y también viene jugando mejor el equipo de Banfield y el de Alanuz viene medio complicado porque perdió contra Argentinos Juniors ahí en la fortaleza el equipo Banfield, el Taladro va a ir con Enrique Boloña, Nahuel Geri, Nicolás Bianchi Arci, Sergio Víctor y Luciano Sibeli Nicolás Domingo, Walter Erbiti, Juan Cazares y Ricardo Noir no se sabe si Cuero o Viatri, calculamos que va a jugar Viatri que anotó el otro día y Nicolás Bertolo, los de Almeida, es prácticamente un Boca reforzado y el equipo de Alanuz va a ir con Fernando Monetti, Carlos Arauco, Gustavo Gómez, Diego Barizzone y Maximiliano Velázquez Jorge Ortiz, Nicolás Aguirre, Víctor Ayala y Oscar Junior Benítez, el Lautaro Acosta y Lucas Melano los de Mellizo Guillermo Barros Esqueloto, Patricio Lustó el árbitro, Banfield la cancha, ahora 16 empieza tempranito, así que es un lindo partido para ver porque Banfield está jugando muy bien y Lanús si pierde el Mellizo va a tener que empezar a hacer cuentas de vuelta porque igual me imagino que debe tener paño porque es un muy buen técnico de los mejores de primera y bueno, no se le están dando los resultados pero el equipo juega bien y después hablando de Banfield es como siempre decimos el equipo que mejor juega el equipo que más se brinda, el de primera a pesar de que el otro día lo ganó en forma digamos media azarosa siempre propone, siempre va al frente como es el equipo de San Martín de San Juan Defensa y Justicia, son los equipos que nosotros marcamos como que van al frente y que nos gusta como juegan, también independiente a pesar de que Pierre perdió el partido ayer en forma injusta, increíble contra un equipo que se defiende todo el partido y te tira un pelotazo a ver si te puede hacer un gol independiente también juega bien Boca no tan tan bien pero no se brinda tanto con los jugadores que tiene pero más o menos tiene cierto juego en ataque con los tres delanteros así que bueno, son equipos que se brinda tan bien, Pelgrano son equipos que están central a pesar de que no juega de otra forma es bastante efectivo y juegan bien al fútbol uno se puede sentar a ver los partidos argentinos también y los demás, mamma mía pero todos tienen, Sarmiento son equipos que proponen hay más o menos de los 30 equipos debe haber unos 10 que proponen y los otros 20, mamma mía así que bueno, igual veremos cómo se da este partido uno de los más importantes de la fecha es el clásico de la zona sur, como decimos así que va a estar muy bueno para sentarse a verlo y dos equipos que van a ir al frente no se van a guardar nada así que veremos nos vemos entonces después en el comentario del partido después cuando termina los espero ahí a la derecha arriba se puede suscribir al canal abajo tenés para, si nos querés visitar en la web para ver el gol, los goles también y los comentarios de los otros partidos gracias enorme por estar ahí nos encontramos en la próxima chau